Y aquí entramos a, digamos, a analizarlos uno por uno. Entonces, Neki permite crear metas de ahorro y separar el dinero en bolsillos. Esto es muy beneficioso porque puedes crear bolsillos según las necesidades y establecer un monto de gasto determinado. Se pueden realizar pagos desde el celular, sin necesidad de tarjetas y a través de PSE. Es posible recargar la cuenta en línea o puntos físicos. Es decir, si yo quiero, puedo asistir a un Efecti. Recargo determinada cantidad de dinero para Neki y lo puedo manejar. En ese momento ya tengo un dinero netamente virtual. Los retiros gratuitos, esa es una de las ventajas más importantes que tiene Neki. Y es que al estar asociado con Bancolombia, tú puedes hacer un retiro. Ya vamos a ver por la aplicación cómo lo pueden hacer. Bancolombia cuenta con más de 4,000 cajeros a nivel nacional, desde donde se puede retinar el dinero. Otra de las ventajas de Neki es el pago con un código QR. Simplemente se hace el escaneo en lo que queramos utilizar. Es una tarjeta habitual para pagos por Internet. Sin embargo, ya Neki, dentro de sus planeaciones, tiene que establecer una tarjeta física. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar a la aplicación de Neki. ¿Por dónde la pueden descargar? Aquí estamos en el App Store. Ahí se puede... Todas las aplicaciones se pueden encontrar ya sea en Android o en iOS. Entonces, vamos a entrar aquí a descargar lo que es Neki. Es esta. Es importante porque, pues, si se dieron cuenta por el nombre, aparece como varios. Entonces, es Neki Colombia. En este caso, ya está descargada Neki, entonces, vamos a ingresarla, a ingresar. Cuando iniciamos sesión, normalmente nos pide cosas básicas como el número de cédula, el número de celular. Nos pide, de hecho, una selfie para certificar que somos nosotros los propietarios de la cuenta y del celular. Y así podemos abrirla. Entonces, aquí aparece lo que les comentaba, el reconocimiento facial o el reconocimiento por voz. Digamos, en algún momento yo elegí el reconocimiento facial. Cuando hagan la inscripción, le van a aparecer todas estas opciones. Entonces, mira, te dicen si está muy lejos, si está muy cerca. Es una aplicación que desde la comunicación van a notar que es muy amigable. Que todo el tiempo va a estar conectado con tu número de celular. Bueno, aquí está la parte de bolsillos que les decía. Aquí en la parte de abajo vienen los beneficios de los que hablábamos. Entonces, paga con código QR, una lectura. Envío de plata, hace referencia a los giros que puedes hacer. Saca plata, es el retiro que puedes hacer en cualquiera de los 4.000 cajeros PAN Colombia que existen. Recarga tu cuenta es, por ejemplo, ustedes tienen una cuenta en otro banco, pero van a manejar Neki. Entonces, ingresas ahí y te preguntas si lo vas a hacer por efectivo. Cuando es en efectivo, te genera un código que vas a poder usar en un efectivo o en un servientrega para llenar, o sea, para agregar dinero a tu cuenta. O lo puedes hacer desde cualquier banco. Digamos que aquí entra una unión entre Neki y PSE, que es un botón de pago y que está vinculado con tu correo. Entonces, también lo puedes recargar desde tu tarjeta de débito. ¿Listo? Entonces, ahí te pide una cuenta, unos datos súper básicos. ¿Cuál es la cuenta a recargar? Que finalmente es tu número de celular. El tipo de persona. El banco. Una de las ventajas que tiene Neki es que no te va a cobrar. El envío de dinero de Neki a cuentas Banco Colombia es gratis. El retiro también es gratis. Recargar por PSE y corresponsales también es gratis. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un envío a bancos diferentes a Banco Colombia, el costo es de 7,500 pesos. Sin embargo, cuando estés navegando la aplicación, él te hará la advertencia y pues ahí ya tú decides si sí o si no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!